¿Jaime del Burgo habría optado por borrar cierto contenido de sus redes sociales en relación a la paternidad de Leonor? Jaime del Burgo podría estar replanteándose ciertas decisiones que ha tomado, sobre todo aquellas que afectarían directamente a la princesa Leonor. Nos referimos concretamente a las insinuaciones que se han hecho sobre la paternidad de la hija de Letizia y compartidas públicamente por Jaime Peñafiel. De hecho, el propio periodista se enfrentaba a su tajante despido de El Mundo tras más de dos décadas trabajando para el periódico. Y parece que semejante revuelo también comienza a pasarle factura a del Burgo, que ha optado por deshacerse de cierto contenido que había subido a sus redes sociales. El problema es que algunas de estas publicaciones llegaban incluso a apuntar no sólo contra Letizia, sino contra la propia Leonor. Por ejemplo, recordemos aquella imagen que compartió de la reina Isabel II y junto a la que enviaba un demoledor mensaje, siempre en el corazón. Dignidad, nobleza, entrega, decencia, escribía. Si ha habido una mujer merecedora por sus actos del título de reina, fue ella, decía en referencia a la labor ejercida por la monarca inglesa. Declaraciones que no pasaban desapercibidas, al igual que no lo han hecho ahora sus recientes y extraños movimientos en redes sociales. Para empezar, Jaime del Burgo ha optado por eliminar la foto del puño combativo contra Zarzuela, además de alguna otra que compartía con su hija. ¿Quizás para protegerla? Pero lo más llamativo es que las palabras con las que describía aquella imagen en concreto eran padre e hija. Algo, que adquiere un importante significado teniendo en cuenta los últimos ataques contra Letizia y que están relacionados con la paternidad de Leonor. También podría ser un vago intento de llamar la atención en este sentido, ya que recordemos que según insinuaba Jaime Peñafiel, Letizia no podría tener hijos. Debido a los numerosos abortos a los que se habría sometido en su juventud, en el momento de querer ser madre junto a Felipe, la reina se vio supuestamente obligada a recurrir a su hermana Erika Ortiz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.